El viceministro de Agricultura, José Joaquín Salazar, informó que el proyecto camina en la zona sur. Ahora el Ministerio de Planificación aportará los recursos para llevar a cabo el estudio de prefactibilidad, los cuales se desarrollarían este año. Con los mismos se determinará la viabilidad del proyecto. Para la apertura del mercado regional se cuenta con un terreno ubicado en Ciudad Cortés, en el Cantón de Osa. Precisamente la información fue brindada por el jerarca durante una reunión que se llevó a cabo en el recinto de la Universidad de Costa Rica, en Golfito. El viceministro se reunió con representantes de diferentes instituciones y también con algunos productores de la zona. Antes de hacer el proyecto se hace un estudio de prefactibilidad para ver si el proyecto es viable. Una vez que se haga el estudio de prefactibilidad viene el estudio del proyecto y ahí se hace cuál es la inversión, cuántos locales, de qué tipo de locales, cuántas cámaras frías, cuánto para esto, los caminos, las entradas, los parqueos. Es que esto no es una bodega, perdón. Entonces ahí el estudio del proyecto dirá cuánto es el financiamiento. Para este proyecto ya tienen la referencia el mercado regional en Guanacaste, que se concreta con un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica. Precisamente una vez de que estén listos los estudios, se analizará la fuente de financiamiento, que podría ser por medio del Sistema Financiero Nacional o también por medio del BCIE. La referencia tenemos es en un puesto como el de Guanacaste, que son 48 puestos o 52, cuesta 45 millones de dólares. Podemos pensar que anda por ahí. Ahora sí, tenemos que buscar la fuente de financiamiento. Si es por empréstito del BCIE que está dispuesto a hacerlo, pero tendría que pasar por la Asamblea Legislativa y eso nos podría generar a lo mejor un atraso. Puede ser que haya voluntad y se apruebe rápido. La central mayorista, como la definió el viceministro de Agricultura, será un lugar donde tendrán espacio las organizaciones y no de manera individual. Una central mayorista no es una feria del agricultor, no es que cada agricultor vaya a vender su rollito de colancho, su lechuga. No, los puestos son para organización de productores. Ahora, hay que definir qué puestos, cuántos para cárnicos, cuántos para vegetales, cuánto para esto, lo de pescado. Es decir, y ahí quiénes se irán a ir, las organizaciones de productores. Por eso esperamos una gran organización del sector productivo en organizaciones cooperativas, centros agrícolas, toda la organización que hay, para que la comercial se haga a través de organizaciones, no es en forma individual. De forma individual existe la feria del agricultor. En el MAG esperan que en el 2018 ya se cuente con este lugar.